Y entre rejas también el día de hoy es muy especial porque el corazón de madre es tan abarcante que supera cualquier tipo de barreras. Esa energía se siente en la casa del Buen Pastor donde está nuestra compañera Anaí. Adelante Anaí, un tradicional festejo por lo que vemos mucho movimiento ahí en el recinto. Así es Roberto, buenas a todos, feliz día a las madres, a todas las madres por supuesto. Y aquí en la penitenciaría de Buen Pastor también hay muchísimas madres que están festejando justamente su día. Están realizando un festejo con mucho ritmo y por eso estamos con la señora Ana Morales. Ella es la encargada justamente de traer este festejo y queremos saber más detalles de todo lo que estábamos viendo el día de hoy. Muy buenas tardes, antes que nada, muchísima felicidad a todas las madres. Y bueno, nosotros realmente estábamos organizando un festival internacional de danza denominado Grito de Libertad por las fiestas patrias. Y hoy, como día de la madre, decidimos con todos los artistas internacionales venir aquí en el Buen Pastor a pasar un rato con ellas y a traerles un deleite de la diversidad cultural. Justamente, ¿qué países son estas obras que estamos presenciando, por ejemplo, las que estamos viendo ahora? Bueno, ahora estamos viendo el grupo Tequedama de Colombia, también está otro grupo de las Naciones Molú de Colombia, están de El Salvador, Costa Rica, República Checa, y también están viendo la delegación de paraguayos residentes en Buenos Aires. Qué impresionante realmente el festejo, están con todo. Ahora podemos ver justamente la delegación colombiana que también se hace presente, porque recordamos también que es el Día de la Patria, pero también justamente en esta oportunidad, justamente haciendo homenaje a nuestro país, ellos nos entregan su arte, ¿verdad? Así mismo, homenaje al país que ayer lo hicimos y hoy hacemos con estas presentaciones como homenaje a las madres y qué mejor que venir a pasar con las personas privadas de libertad. Claro que sí, a darles esa alegría también a las personas privadas de libertad que también se lo merecen, por supuesto que sí. Les quiero mostrar algo muy interesante también del otro lado, que también están de festejo, por supuesto, a todas las madres que también cuidan de todos aquí en este lugar. Y es impresionante también, tienen una horta hermosa también para poder festejar aquí y podemos ver también justamente cómo el baile ya se hizo presente aquí, con sabor en todo el amplio sentido, tanto en el baile como también en los paladares. Van a disfrutar el día de hoy todas las personas privadas de libertad aquí en Buen Pastor. Bueno, estamos mirando, Rolando, agradecer también el hecho que nos hayan permitido el acceso con nuestras camas, un momento de evocación, de alegría, de celebración. No es para menos porque muchísimas madres incluso están bajo encierro ahí con sus hijos, Rolando. Exacto, y esta es una forma también de estar con la familia y hacer pasar el tiempo en este lugar de encierro ya tradicional festejo, que lo hacen todos los años y una organización que lleva varios días para hacerlo, Roberto. Es así, gracias, gracias, hasta otro momento.